Hoy le toca el turno a la banda de metal bizarro más grande de todas. Cabe aclarar que este es un ranking que está muy influido por mis gustos y yo no soy un experto en música. De hecho, no sé casi nada, por lo tanto los comentarios que voy a hacer al respecto de las canciones van a ser bastante pobres. Están avisados. Sin más que agregar, empecemos. De su disco Hijo de Puta, este tema cuenta los deseos de Richard Aspero de conseguir una nueva pareja. Lo dije demasiado correcto para la cantidad de cosas que dice la letra de esta canción. Musicalmente no es nada del otro mundo teniendo en cuenta el nivel que pueden llegar a alcanzar los músicos de esta banda. Por eso se queda en el puesto 10, aunque obviamente es muy recomendable. También del disco Hijo de Puta, por el nombre que tiene este tema puede confundir, porque no tiene nada que ver con el fútbol. Si bien es verdad que este deporte nunca fue el tema central en las letras del grupo, sí tiene muchas referencias. Hasta le llegaron a dedicar un tema a Maradona. Gambetta, en realidad es una canción que tiene los elementos típicos de Aspera, es decir, humor verde y puteadas. Eso en la letra, mientras que musicalmente es un tema de trash metal. No solo en los riffs, sino también en el ritmo de la batería y en la forma de cantar bastante similar al estilo de Slayer, pero menos agresivo. En el puesto 8 tenemos a Gorda Puerca. Perteneciente a su primer disco, se convirtió en uno de los primeros clásicos de la banda. Nos narra la historia de una gorda debutando de una forma poco convencional, mientras que los instrumentos musicales acompañan la forma de narrar de Ricardo. El primer corte de difusión del disco del mismo nombre se gana el puesto 7. El título de la canción engaña porque no es más que un insulto que se dice en la canción. En sí, este tema narra el infierno que pasa un loco en una noche calurosa donde no tiene aire acondicionado ni ningún tipo de ventilación. La música está más presente que en los anteriores puestos, teniendo todo el protagonismo en el primer minuto ya que se encarga de la introducción, algo que los anteriores temas no tenían. Y pasamos del primer corte de difusión al último del mismo álbum. A diferencia del anterior, en este tema se permiten utilizar una mayor cantidad de distorsiones en la guitarra, que obviamente le da una mayor variedad a la canción. Curiosamente tiene una letra de las más serias que ha escrito la banda, contando la difícil situación económica que pasa un tipo en este país, que tiene que pagar los impuestos pero no la alcanzan porque estos aumentan a cada rato. Todo sin salirse del estilo humorístico que maneja Aspera siempre, y con un solo de guitarra muy bueno. De su disco Cada Vez Más Pelotudos, La Poneta para mí es una de las canciones más infravaloradas de la banda. Empieza con un buen riff de guitarra que se va intensificando gradualmente con la entrada de los otros instrumentos. Mi parte favorita es el estribillo, en donde los instrumentos acompañan perfectamente las vocales de Ricardo, además de que el solo es muy bueno, como Julian Barrett ya nos tiene acostumbrados. Si la anterior era una canción infravalorada, esta es definitivamente la más infravalorada de todas. Con una introducción de guitarra épica que va subiendo la energía de la canción, hasta el riff pesado que acompaña la voz, este tema no tiene desperdicio. Bueno, la letra no es de mis favoritas, se podría decir, pero sacando eso, esta es una de las mejores canciones que hizo la banda. La canción más importante de su disco Cada Vez Más Pelotudos. Esta canción cuenta justamente una historia en donde a un tipo le pasa de todo en un peaje que convierten a su viaje en un infierno. Musicalmente es uno de los temas más completos que ha hecho la banda, teniendo constantes variaciones en los instrumentos, y sumado a ese estribillo tan cómico y original, lo hacen muy entretenido de escuchar. El puesto número 2 se lo lleva una de las canciones más icónicas de la banda, como no podía ser de otra forma. Partiendo Cabezas es uno de los mayores clásicos de Áspera, siendo un tema que salió en el disco Hijo de Puta, no es para menos, ya que estamos hablando de probablemente el álbum más importante que hizo la banda. Partiendo Cabezas es una historia narrada, sí, otra vez de este estilo, que en este caso cuenta como el protagonista del tema pasa por la casa de Anita y Anita le tira la goma. Fin. En el primer puesto no podría estar otra canción que la más conocida de Áspera, Hijo de Puta, perteneciente al álbum del mismo nombre y lanzado en 2010. Es una canción que no tiene distorsiones de guitarra como en temas de otros discos, pero los riffs, los instrumentos en general, y esa letra que no puedo decir que es arte, pero es graciosa como ya nos tienen acostumbrados, hacen que este tema se lleve el puesto número 1. No tengo mucho más que agregar, porque si están acá significa que conocen a Áspera, y si conocen a Áspera a este tema seguro que lo tendrán que haber escuchado, o hasta capaz es el único que conocen, quién sabe. Pueden dejarme en los comentarios cuáles son sus canciones favoritas de Áspera. Por mí eso es todo, espero que les haya gustado, si les gustó suscríbanse y compartan el video, y nos vemos en la próxima. Chau.